Bienvenidos a Romelina del Explica Todo. Por esta semana les traigo la reseña de Amora, escrito por Rosa María Rofiel. Así que, ¡empecemos! Si les soy sincera, yo no sabía de la existencia de este libro. Entré completamente a ciegas a esta lectura y solamente la tomé en cuenta porque era parte del calendario de lecturas de El Círculo de Mujeres Leyendo Mujeres. Como les digo, no sabía de la autora, no sabía lo que significaba esta novela y hasta ahorita me vengo enterando que es un libro casi de culto. Pero me alivia mucho saber que la vida me trajo a él de una u otra forma. Amora es la historia de un grupo de amigas que viven la realidad de México a principios de la década de 1980. Aunque la narración es conducida por Guadalupe, una mujer bisexual que trabaja en una organización que ayuda a mujeres que han sufrido violencia sexual. Guadalupe tiene entre sus amistades a diversas mujeres lesbianas muy liberales que para la época resultaban muy poco comunes y esto se va a poner a prueba el día que Guadalupe se va a enamorar de Claudia. Ellas empezarán su relación como una amistad que se desarrollará en un amor algo confuso para Claudia ya que a ella le causa mucho conflicto saberse en una relación lésbica cuando ella se sigue considerando heterosexual. Sin importar lo mucho que disfruta de los días que pasa con Guadalupe, su indecisión será grande. Este será un tema de conversación constante entre Guadalupe y sus amigas que por el lado más casual comparten sus desamores, el placer que sienten de amarse entre mujeres, la dicha de la amistad dentro de esta comunidad que ellas han armado donde se apoyan las unas a las otras, así como la diversión de compartir confidencias, secretos y hablar abiertamente de las relaciones sexuales. Pero también se van a enfrentar a diferentes dilemas que la vida les va trayendo. Desde los casos de las mujeres violadas a los que se enfrentan, la incertidumbre de vivir solas, el machismo que las rodea en su propia familia, así como en su ambiente laboral o el acoso al que están sometidas por su sexo. Entonces veremos cómo estas mujeres comparten su día a día. En las páginas de Amora vamos a leer pues como las pláticas de ellas, lo que se comparten, cómo se van desarrollando sus relaciones, los problemas que tienen, los consejos que se dan como amigas. Hay mucho que reconocerle a esta novela, pero tenemos que empezar diciendo que esta se trata de la primera historia lesbofeminista de México, lo cual le valió la censura por mucho tiempo. En estos tiempos que no fue editada, se estuvo leyendo a través de juegos de copias, los cuales se pasaban de mano a mano o en archivos digitales que eran como el escaneo del documento original, ya que las editoriales no querían darle cabida a la historia dentro del mundo comercial. No sé por qué, a lo mejor por lo escandaloso del tema, porque pues siempre hablar de las lesbianas ha sido como un tema tabú por la apertura del libro en cuanto a los temas sexuales, por a lo mejor por la violencia que también se describe en este libro, que es la violencia que sufren las mujeres a diario. No sé realmente cuál es la razón de esta censura, pero así pasó. A pesar de esto, el libro sobrevivió y se convirtió en una lectura primordial para la comunidad lesbiana. Esto sin importar las pocas veces que ha sido editado oficialmente. Hoy en día se puede leer otra vez esta novela gracias a esta edición que hizo la editorial Lesbos, la cual se puede encontrar en varias librerías especializadas como Utópicas, El Desastre o Voces. Seguramente está en algunas otras librerías, pero ellas son en las que yo he podido corroborar que tienen aún en existencia la novela. Y pues como ven, esta es una editorial independiente que se ha dado a la tarea de recuperar este libro para que lo podamos leer de forma más oficial. Es una edición, la verdad, económica. No es como que tenga mucha calidad, pero yo creo que es muy importante la labor que está haciendo esta editorial de rescatar este libro tan importante para la historia de la literatura mexicana. Ahora, dejando de lado el valor histórico que tiene el libro, vamos a hablar de lo que me dejó la lectura. Para empezar, tengo que mencionar lo fresco que se siente. El libro se siente muy vigente por el lenguaje común y desenfadado que utiliza la autora. Ella te hace sentir muy cercana a lo que te está contando nuestra protagonista, Guadalupe. Por las palabras que utiliza, en realidad te sientes dentro de una conversación. Es como lo que una comparte en sus círculos de amistades. O sea, te sientes de verdad dentro de esta conversación. Te rías con ellas, sufres con ellas y te interesan sus problemas. También hace que te sientas interesada por conocer un poco más de la esfera cultural de la Ciudad de México de estos tiempos. Por algunos personajes que son mencionados, por el tipo de fiestas en donde se mueve Guadalupe, las personas con las que comparte, de las que hablan. Todo hace como que te sientas dentro de esa época, de esa década. Siento que la ambientación es bastante buena. También por el lado de los bares, los cafés, las avenidas que recorren estas mujeres. De verdad puedes leer a la Ciudad de México a través de la narración de Rosa María porque es que lo describe muy bien. Te sientes ahí, pero no de una forma forzada. Todo es muy orgánico. Te describe de forma muy sencilla porque además, vean, el libro es muy cortito. Pero en esas pocas palabras la autora logra transportarte a esos tiempos. Además de que también habla un poco de la situación política del país y sobre todo también la autora menciona algunas lecturas feministas que hace la protagonista Guadalupe y eso hace que también te den ganas de investigar, de leer más, de buscar a otras autoras, de saber de lo que está hablando y pues creo que un libro que te despierta leer más siempre se agradece bastante. Aunque este es un libro que se cree está dirigido a las mujeres lesbianas, yo creo que no es tanto el caso. Yo siento que está dirigido a cualquier mujer ya que Rosa María Rufiel nos habla a todas. Sin importar tu preferencia sexual, yo creo que cualquier mujer puede sentirse identificada con el sentir colectivo de la novela. Sobre todo con el tema de la violencia y del acoso que a veces se vive en la calle. ¿Qué digo? A veces cosas del diario, cosas que sabemos que nos pueden pasar, que nos sentimos muy vulnerables y a veces no sabemos cómo sobrellevar este miedo. Vamos a ver eso retratado en esta novela y aunque sí es algo difícil, un poco sensibles, sí hay algunas escenas un poco duras, un poco crudas, pero siento que tampoco cae en el morbo en solamente dejarnos ver esa violencia porque sí, sino que simplemente retrata lo que es la realidad. También me gustó que la autora no idealiza ni abusa del amor romántico entre mujeres, el cual también puede estar plagado de malos tragos, infidelidades y decepciones. También me gustó mucho ver cómo comparten estas mujeres que son tan diferentes entre sí. algunas radicales y de opiniones muy fuertes, mientras que también tenemos algunas otras un poco más indecisas. Aunque esto nunca limita el amor y el apoyo que puede existir dentro de sus relaciones de amistad sin ningún otro interés más que el saber que tu amiga está bien y que es feliz. Simplemente necesita un hombre en qué llorar aunque no haga caso a tus consejos, aunque este... no haga lo que tú creerías que es lo mejor para ella, saber que hay alguien ahí para acompañarla en su dolor. Me gustó mucho cómo Rosa María retrata la amistad de estas mujeres, te hace sentir como querida a pesar de que tú no tienes aquí a los personajes en carne propia, te hace añorar un poco el formar parte de un grupo así, de una relación así, de tanta confianza porque además estas mujeres algunas son roomies, entonces vemos también como toda la esencia que crean dentro de su hogar, cómo comparten el día a día, el desayuno, las tareas de la casa, las mascotas, todo esto, entonces es algo también muy bonito que es como ok, vemos el amor romántico entre mujeres pero también el amor entre amigas. Otro detalle súper importante de la novela es que esta está inspirada en las vivencias de la propia autora. Su descubrimiento como feminista, ella presenció el movimiento desde adentro cuando la verdad el movimiento era muy pequeño que apenas iba empezando enfrentando los prejuicios y amando a mujeres abiertamente a pesar de la sociedad machista que nos pide cumplir con ciertos roles que ella no estaba dispuesta a aceptar. No sé, siento que si ahorita es difícil ser abiertamente gay pues ahora imaginen en los 80s y ser parte de todo este movimiento, de dar la apertura, de darte el tiempo, de que te vean mal, bueno, mil cosas que podrían pasar y esto para mí es algo muy valioso porque la novela es parte del testimonio del inicio del movimiento feminista en México y creo que es de vital importancia compartir esta lectura con ustedes para que la voz de Rosa María Rociel tenga el eco que se merece y que le han negado. Y pues siento que amoras podemos ser todas amigas o novias y me dejó un sentimiento muy cálido a pesar de la crudeza del libro. Es una experiencia la verdad la lectura así que les recomiendo que por favor se den a la tarea de conseguirlo. Yo sé que es difícil porque no lo van a encontrar en librerías comerciales pero sirve que se van a alguna librería que a lo mejor no conozcan una librería especializada como las que ya les he comentado ahorita y pues le den la oportunidad a la lectura no se van a arrepentir. Es un libro además como ya les dije importante para la historia de la literatura en México con personajes que también nos vamos a encontrar en otros libros y por lo menos no tan tan seguido y que además tiene una frescura el libro les digo se siente tan como si estuviera si hubiera sido escrito ahorita la apertura de la autora además la mujer es un encanto tuve la oportunidad de ir a una firma de libros a la presentación de la novela en el desastre librería en el sur de la ciudad de México y su plática lo que tiene para compartir sus anécdotas en serio que es una persona de mucho valor que siento que no sé tengo ganas de leer más cosas de ella y pues me avergüenza un poco no haber conocido no haberla ubicado antes de que me llegara la oportunidad de leer este libro gracias a al círculo de lectura pero bueno les recomiendo muchísimo la novela siento que no se van a arrepentir además es muy cortita vean o sea es algo que se leen bien rápido tiene unas 172 páginas y cuesta 200 pesos entonces también es un libro económico es necesario poner nuestro granito de arena para apoyar este tipo de lecturas independientes que se les ha negado su lugar en la historia y pues la autora tiene otros libros que todavía no leo los compré ese día que fui a la firma de libros pero vean por ejemplo tiene este libro infantil que se llama El secreto de las familias por Rosa María Rofiel y tiene ilustraciones de Taji Ávila Loera el libro se trata de una niña que tiene dos mamás está dirigido a familias lésbicas para que tengan un cuento con el que se puedan identificar estos niños que están viviendo este contexto de una familia con dos mujeres y este bueno este es un uno y el otro se llama El para siempre dura una noche en la que ella comparte unos cuentos igual algunos con tema lésbico y que dice que también tiene un lenguaje como muy casual cotidiano y bueno que hace que te sientas más cercana a lo que te quiere decir a lo que te quiere compartir la autora a través de este lenguaje tan coloquial eso es todo lo que tengo que decirles del libro en serio me emociono muchísimo haber terminado con él yo no esperaba absolutamente nada cuando lo empecé porque les digo no tenía ni idea y terminé encantada me encantó hablar con mis compañeras del círculo de lo que nos dejó incluso me puse a llorar ese día que platicamos y es que de verdad que me tocó muchas cosas todo una experiencia la lectura así que por favor otra vez hagan el esfuerzo consíganla y cuéntenme en los comentarios qué es lo que opinan y que si ya la han leído también cuáles han sido sus experiencias también lectoras y eso es todo por el día de hoy con eso acabamos la reseña de este video si les gustó recuerden darle like suscribirse al canal o darle a la campanita para que youtube te avise cuando tengo un nuevo video si te gustó la reseña también puedes compartirla eso ayudaría mucho a que el canal siga creciendo cada vez más y por último les recuerdo que estas son mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que se enteren de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego chau 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 Amén.